Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Na, 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 los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó Hoy debo regresar Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Na, 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 azules como el mar Y se marchó y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Sentado está junto a mí El viejo pescador Viendo las olas llegar Y me pregunta por qué Se va la juventud Porque abandona la mar Y su mente vaga febril Por entre rocas grises Madre, perla y coral Y no hace más que pensar Quien echará la red Cuando le llegue el final Pobre pescador Viejo soñador Solo se quedó Frente a la mar Pobre pescador Viejo soñador Viejo soñador Quien continuará Frente a la mar Pobre pescador Viejo soñador Quien continuará Con tu labor Pobre pescador Pobre pescador Quien continuará Quien continuará Hd k Y no a una Quien continuará